Día 27 de nuestro Draw Hero Challenge y ahora nos toca dibujar a Darth Evil. Así es, este superhéroe, abogado de día, vigilante nocturno y el primer paso es hacer las formas geométricas básicas. El esqueleto del personaje. Ve copiando poco a poco esto que voy haciendo solo con la estructura fundamental. Esta es la base siempre del dibujo. Te recomiendo verlo haciendo poco a poco, pero ¿por qué no? Ponle pausa si lo necesitas para que puedas copiarlo por completo. Te vuelvo a repetir, el Draw Hero Challenge es libre de que lo hagas digital o tradicionalmente. Es para divertirnos todos los días de junio dibujar un superhéroe. Y bueno, ya que tengas el boceto, vamos a pasar a el trazo donde vamos a definir el vestuario de Darth Evil. Es muy sencillo. Yo ocupé en esta ocasión el vestuario original, por decirlo así, todos son originales, pero el primer traje, el primer custom de Darth Evil, ¿sí? Que era, por cierto, negro con amarillo y algunos toquecillos de rojo. Bueno, la primera época, la época clásica de Golden Age de Darth Evil. Ahora que tienes tu trazo, pues bueno, también ponle pausa si lo necesitas. Ya que tenemos el trazo, ya que lo tienes bien terminado, vamos a la tinta. En esta parte quiero que sepas que en estos challenges, los últimos challenges de nuestro Draw Hero Challenge, estamos tratando de hacer entintado digital, pero no con color, sino solamente con línea. Y dándole distintos tipos de acabados en escalas de grises. Entonces, estamos haciendo un tipo de entintado con mucha mayor calidad, mayor cuidado, medios tonos, sombras, asurados. Y nuevamente, la misma recomendación, ralentice el video que YouTube lo permite, o bien ponle pausa y copia los detallitos de este personaje. Te vas a divertir muchísimo y además es probable que te aprendas alguna cosilla ahí en cuanto a los acabados. Y aquí está listo y terminado nuestro amigo. Pero, si tú quieres saber en dónde aplicar los asurados, te dejo un tip muy sencillo. Mira, los marqué en azul. Es en la parte donde hay sombra que nosotros podemos aplicar el asurado o podemos aplicar las sombras o los grises. Ubica una fuente de luz y del lado contrario, obviamente, va a estar la sombra. Bueno, aquí, además de ayudarme con los asurados, también aplico greyscals, escalas de grises, medios tonos. Si lo hicieras de forma tradicional, pues lo podrías hacer fácilmente con pincel, con tinta china, con tintas aguadas, o bien con lápiz difuminando, o bien con un rotulador, pero de color gris y listo. Aquí está nuestro Dark Day Ball con medios tonos. Espero que te hayas divertido muchísimo con este Draw Hero Challenge, día 27. Por supuesto, si tú quieres compartirme el tuyo, hazlo a la página de Facebook Cartoon Life. Nos vemos en el próximo Draw Hero Challenge, que seguramente será el mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!